Muy buenas a todos amigos Aqui estoy Para enseñarles Las figuras Heoshu Dragon Ball Z Este es el volumen 5 Soy uno de los primeros Que tiene esto No, mejor dicho El primero Que tiene esto Nada mas les voy a enseñar Como es Como son las figuras Este es Bartok Este es Broly Broly Con un distinto tono de cabello Y el mas esperado Yo Este es Ejito Vegetto Super Saiyaj Indio Procesur Oficial De verdad No es un custom Igual este Tampoco es un custom Estas son Estas son las casas Oficiales El lustre Donde Sos T Joint Una Tentang Lamentens Saber ¿Vale? Te Ha Chao, chao